Una nueva vida, nuevos amores Hola Oye, qué linda sorpresa esta ¿Cómo podría explicarle yo la necesidad que tengo, llámese motivación, llámese ansiedad de poder ingresar a su local, llámese Fuente de Soa cuando estoy todo lo que es pernoctando en las afueras de la zona para poder entregarle y regalarle el ósculo obligatorio llámese un beso de pololo Mirai, que habláis enredado Enredado, pero poeta Usted es pura poesía para mí Qué lindo Oye, ¿y cómo ha estado tu día? Cuatro nueve ¿Qué cuatro nueve? Sin novedad Ah, sin novedad, ya Ah, bueno, sí, tenemos una novedad ¿Cuál? Rearribó, llámese, regresó el Cabo Silva Con su recientemente señora Ya, pero no le digáis señora Si la llancuraya es una cabra nomás, po Ah, no, 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 si no, si no Pero lo que pasa es que ellos ya contrajeron, digamos El extremo vínculo civil, matrimonial, legal, ya me sé Lo mismo que nos va a pasar a nosotros en un tiempito más Oye, ¿y en cuánto tiempito más sería eso? Yo estaba pensando que esperábamos un año ya aquí Hay hartos matrimonios, se vienen hartos más De modo que tengamos una buena fecha Ideal para nosotros dos Y bueno, y que tengamos todo lo que queremos para nuestro matrimonio Reunamos todos los conceptos necesarios Llámese tazón, llámese afecto, fidelidad Bueno, tantas cosas ¡Ay, me estoy molestando! ¡Vamos a ver mi cuenta! No, pero, bueno La verdad, la verdura es que qué más quisiera yo Que encontrarme otro bueno con usted No por nada le regalé el alíos y las ilusiones Porque estás ilusionado Y yo no por nada me lo puse el tiro No aguanté Ya, yo me voy a trabajar mejor Porque estoy en horario de trabajo Por lo tanto tengo que trabajar Qué más quisiera yo que quedarme aquí Y dármela para su casa Y que diéramos a los rey león Ay, ya, mi ruedas no me abrías así Que me van a dejar todo tirado aquí, no para adentro Ya, pero No puedo, así que Ándate nomás Ya Ya Chao Te amo demasiado Ray Oye, que Te quiero regalar algo Mira, esto que tengo acá Yo lo tengo hace mucho tiempo Desde chiquitita Lo tengo Y a mí me lo regaló mi mamá Para mí es súper importante, Ray Y yo creo que ahora Tú lo andas trayendo siempre Ya, lo andas trayendo Y te acordís de mí Y que Sintay Que yo te estoy acompañando a ti En cada momento Porque de verdad que A mí me gustaría hacer eso Estar contigo Estar contigo siempre Para mí es súper importante Que lo tengas tú Gracias Muchas gracias Y Y Y que me encantó lo que me dijiste Eso de que Eso de que yo era Poesía para ti De verdad Gracias Te amo Y por el resto de mi vida Quiero quedarnos Yo también te amo Te amo Mirarme en tus ojos Cansados de hacer el amor Juro que te haré Quiero la vida contigo Llevarte a Marbella Bajar una estrella del amor ¿Sabes qué, Andrés? Este último tiempo Digamos Que ya recién pasó Estuve en la casa de la Yaqui Dándonos Unos lindos besitos Haciendo un cuarto cariño Mirándonos a los ojos Una verdadera relación Pa' Andrés ¿Sabes qué? ¿Quiere que le diga Una sinceridad? Una verdad a la verdura? Yo estoy cumpliendo Mi sueño, Andrés Todo lo que es entender Ero mi cabo Yo con la Danielita Estoy igual No hayo el día En que me dé el sí Y que se vaya a vivir conmigo ¿No hay un consejo maduro, Andrés? Sí Usted lo que tiene que hacer Es rápidamente tirarle el alillo E ilusionarla Si quiere faltarle respeto Tiene que tirarlo de una Pum Al tiro nomás Mire como yo ¿Ves? Y tremendo resultados que tuve No, no Sí, sí Y ya me quedan como dos meses de sueldo Pa' juntar en la platita Ya lo tengo visto Ya La voy a dejar loca Andrés ¿Puedo decirle algo? Sí ¿Le cabo a ganar dinero? Yo le quiero dar las gracias a usted Del verbo agradecimiento Váyase digamos directamente Por todo lo que es su amistad Amistadita para con mi persona Estoy muy agradecido De todo lo que usted ha hecho Con sus valores Con su energía Para con la amistad conmigo De verdad Me va a hacer emocionarme Mi cabo Y fíjese usted que este Claro Bueno Debe saber que Por la salida ya me se retiro De la institución de mi sargento Silva La verdad que Habría quedado un forado Un hoyo Un hoyo Ya es un espacio vacío El cual usted llenó Con responsabilidad Con talento Con entrega Con energía Así que quiero felicitarlo Andrés Muchas gracias mi cabo Y sabe que para mi Lo más importante en la vida Es la institución Y cumplir con los principios de ella Entre los cuales encontramos El compañerísimo La amistosidad La dinámica de ataque Y bueno En realidad Todo lo que es La institución Los amigos Y Mi compañera moral Andrés ¿Me permite un abrazo? Sí Hay nomás porque usted sabe Que puede haber gente mirando Y un canadienero Un canadienero siempre Un amigo siempre Usted sabe Chico 4-7 Sí Nosotros somos hombres Fuerza Y que recordamos la seguridad Para terminar el día 4-9 ¡Sin novedad! ¡Vamos Andrés! Sí ¡Súbase! Sí Quiero la vida contigo Llevarte a Marbella Sal de ahí Chirica, chirica Sal de ahí Ese lugar Oye, a ver, a ver ¿Por qué no le cantamos Una canción al campeón? ¡No! Una de amor mejor ¿Una canción de amor? Sí ¿Cuál sería? Miren, se me corta la aspiración ¡Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Esto es que tenés con cuidado Mira para los dos lados Con cuidado ¡Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Tienes un problema eléctrico? Tranquilo, padrecito, todo va a estar bien No se preocupe Ya, pues estamos en la línea del tren, pues, hombre. ¡Tenga la calma, niños! ¿Qué hacemos? No, tranquilo. ¿Qué hacemos, hombre? ¡Evacuemos! ¡Ada la puerta! ¡Por favor! ¡Ada la puerta! ¡No se puede! ¡La puerta está atancada! Tranquilo, niños, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Ven, tu carayazo! ¡Ada la puerta! ¡Ada la puerta, hombre! ¡Ada la puerta! ¡Ada la puerta, hermano! ¡Ada la puerta, bailón! ¡Abra! ¡Abra, atrás! ¡Abra, atrás! ¡Ada la puerta, hombre! ¡Aca, aca! ¡Adi la palanca! ¡Tírala! ¡Tírala a la palanca! ¡Patea la ventana! ¡Abra, atrás! ¡Abra! ¡Abra, atrás! ¡Abra, atrás! ¡Tírala a la puerta! ¡Abra, atrás! ¡Cuidado! ¡Abra, atrás! ¡Cidado! ¡No! 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 Aló. Sí. Con él. ¡No! 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 Ven, coño. Ven, coño. Ven, coño. ¿Qué te pasa? Mira. Mira, ve qué te pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Cuéntate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Esa carita tan triste que trae mi niño. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar, po? Mírale la carita a la señorita Camila. Tiene que ser cosa de amor. A ver, a ver. No, estos ojos me dicen que hay algo más. Cuente, mi niño, cuente. Eso están las maires para consolar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, 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 no. Tiene que ir a la gente. ¿Qué pasa? ¿Forge? 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 Ya, pues, Rosita, dígame. ¿Se murió alguien? ¿Cómo se lo digo? Con palabras, pues, Rosita, como se dicen las cosas. ¿O sea que usted no sabe nada? Uy, Rosita, si yo supiera, no estaría preguntándole. Ya, es que pasó que el padre Armijo fue de paseo con los niños del colegio. Sí, sí, con el curso de la Paulita. ¿Por qué? ¿Le pasó algo a la Paulita? No, 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 los niños están bien. Ya. Se salvaron todos, menos uno. ¿Quién? El cabrón y les fue arruillado por el tren. No. No, no, ya, Rosita, no. Es típico de este pueblo, andan contando cosas, andan agrandando los cahuines, ¿para qué? No, ustedes, córtanla con la copucha, por favor. Me fui a preguntar al retén qué fue lo que pasó. ¡Pati! ¿Qué pasa? ¿Por qué trae esa cara? Patita, ¿qué pasa? Ya que hubo... ¿Qué? Un accidente. ¿Cómo que hubo un accidente? ¿Qué accidente de qué? ¿Qué accidente? ¿Qué pasó? ¿Pati? Amiguita... del alma. ¿Qué? ¿Qué, Pati? ¡Háblame! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Murió. ¡Háblame! 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 No, 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 no. Gracias por estar acá. En nombre de mi familia, doy la gracia por el apoyo y por el cariño. Bueno, estoy seguro que donde sea que esté mi hermano Reislef, él también está muy agradecido a usted. De eso estoy seguro. Bueno, con mi familia hemos decidido hacer un rito mezclado, como era mi peñi mezclado. Pero una linda mezcla entre alegría, Nehuen, Ayun, con un piuque de oro. Así era mi peñi. Él amaba ser carabinero. Con toda su alma. Amaba a su Dios. Y sus raíces, su gente, su tierra. Su sangre. Su raza mapuche. Esta figura que tengo en mis manos representa el cuerpo y la cabeza de mi peñi Reislef. Descansa, hermano. Descansa. Descansa. Carabineros de Chile está de luto. Se fue uno de nuestros más fieles soldados. A Reislef lo conocí cuando era un jovencito. Y puedo dar mi palabra que siempre puso su uniforme antes que todo. Tanto que terminó perdiendo la vida por salvar a mi hija. Gracias Reislef. Gracias como madre. Y gracias como su oficial. Lo queremos, Huayquimil. Compañero. Amigo. Lo queremos mucho. Hasta siempre, Cabo Huayquimil. Se han dicho hartas cosas del Cabo Huayquimil. Buen carabinero, buen amigo, un hombre de vocación. yo quisiera simplemente decir que el Cabo Raílef Huayquimil es la mejor persona que he conocido. Compartimos tantas cosas, tantos momentos, tantos procedimientos, hasta compartíamos camarote, imagínense. No vayan a pensar mal. Conocía todos mis secretos y yo conocía todos los suyos. ser muy difícil acostumbrarse a la idea de que no lo veremos más. Pero así será la vida. Tendremos que volver a encontrarnos allá en el cielo. cuando volvamos a dormir siesta en la radiopatrulla, hacer rondas juntos, pasear al perro Boris o simplemente reírnos. Porque con nadie me he reído tanto como con usted, Cabo Huayquimil. Muchas gracias por su alegría. Te quiero para siempre, amigo. Gracias. por su alegría. Gracias. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marí, marí, pupañí! ¡Marí, marí! ¡Pu la mujer! ¡Pu huén huy! ¡Ven, te pudo! ¡Namón que empeñe esta en el rey lef! ¡Véula, motuy! ¡Calfo, mapu, meu! ¡Véula! 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 ¡Véula, motuy! ¡Véula, motuy! ¡Véula, motuy! ¡Véula, motuy! ¡Véula, motuy! ¡Véula, motuy! ¡Atención! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vá, motuy! ¡Vá, motuy! Su hijo es un nuevo mártir de nuestra institución. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la Municipalidad de Yermapuena ha querido rendirle un homenaje. Canichita, por favor, proceda. Y ahora en adelante, nuestro querido Cao Raimler va a estar en un lugar de honor en nuestra plaza de Yermapuena. Pero también les quiero decir, por favor, que su partida y su sacrificio nació en vano, porque nos ha dejado una gran enseñanza. Y esa enseñanza es, y aquí voy a usar un poquito los términos que lo usaron. Cada vez que nos enfrentemos a un cruce ferroviario o a una línea de tren, tenemos que parar, mirar y escuchar para que nunca más haya la pérdida de una persona tan querida como mi Cao Raimler Guaitimili. ¡Ven, ven, ven! Sí, mi hijita, habla nomás que me la está cayendo en un muco. Buenas tardes. Yo sé que estamos todos emocionados y le quiero agradecer primero a mi papá por este regalo que nos hace a todo el pueblo y sobre todo a mí que me llena el corazón. Y lo segundo es que no nos pongamos tristes porque tengo una linda noticia que yo sé que nos va a poner a todo acá en el pueblo bien contento. Yo estoy esperando un hijo. No, no, no. No, no. Es hombre y se va a llamar Reiles, como su papá. Estaban todos tan contentos Cuando les conté de tu llegada Te vamos a regalonear tanto, tanto Tu tata Esteban Tu madrina es la patita Tu padrino, Eduardo Te va a ir reitando con él La rosita que seguramente te va a ser pura comida rica Y yo te prometo que te voy a sacar a pasear siempre Vamos a caminar los dos Y vamos a ir a jugar a la plaza Y te juro que siempre, siempre, siempre Te voy a hablar de tu papá Siempre Mirai Y aquí Quiero que le diga A nuestro bebé Aquel que tú y yo tuvimos entre los dos Que siempre lo voy a estar cuidando Ante cualquier problema que pueda interferir para con su vida Este progenitor Este donde esté Ya sea Volando arriba de una nube O en una estrella Resguardando el orden público O quizás entrenando atléticamente a un campo policial Siempre lo voy a estar cuidando Y dile también que Que tiene la mamá más linda del mundo A la mejor Y tú Campeón Quiero que le digas a tu mamá Que te ponga los calcetines verdes Los que tienen el color de la institución Como todo hijo de carabinero Y dile también Que la amo Desde lo más profundo de mi interior Y que nunca la voy a dejar de amar Y a los dos los voy a cuidar Por siempre ¡Rai! 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 Bajar una estrella del monte de olivos Mirarme en tus ojos Cansados de hacer el amor